Cuba Información Axel Springer Berlach es la mayor editorial de Alemania y, además, un potente grupo mediático que publica periódicos de gran tirada como Bild, Die Welt y Fag. En sus medios hay seis principios que condicionan la labor, el puesto de trabajo y los márgenes de libertad de prensa de cada periodista. Uno de ellos es, leemos, contribuir a las relaciones entre judíos y alemanes y apoyar el derecho de existencia del Estado de Israel. La interpretación de este punto tiene una consecuencia previsible. No veremos en estos medios una crítica a la violencia sistemática que ejerce el sionismo israelí contra el pueblo palestino. Otro principio explícito es el apoyo a la alianza transatlántica y la solidaridad con los valores liberales de Estados Unidos de América. Es decir, está prohibido criticar los crímenes de la OTAN o del Pentágono, sus invasiones y bombardeos. Y añadimos, es obligada esa crítica pero contra quienes en cada caso son sus oponentes. Un ejemplo, si un convoy de ayuda humanitaria de la ONU es atacado en Siria, este apoyo a la alianza transatlántica se traduce en acusar del ataque al gobierno sirio o a los aviones rusos. Sea la fuente el propio gobierno de Estados Unidos o alguna de sus criaturas, como el autodenominado Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La noticia será repetida una y cien veces en los medios alemanes, incluidos, por supuesto, los del grupo Axel Springer Berlak. Si el gobierno ruso protesta y demuestra lo contrario, la noticia no será desmentida. Simplemente no se hablará más del asunto. Son lecciones importantes para la prensa cubana, tan atacada y denostada porque, nos aseguran, no cumplen los principios de la libertad de prensa. Y es que, como decía el gran periodista polaco Ryszard Kapuscinski, cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante.